Esta es la aventura por la región de canto, luchando por ganar todos los gimnasios Sorpresas inéditas, nunca antes vistas, donde nuevas aventuras serán parte de la vida No puedes retroceder, piensa bien que hacer, porque tu rojo fuego extreme randomizer Yo, yo, extreme randomizer Muy buenas gente, yo soy Rubén Monti Bueno chicos, vamos a empezar ya con el episodio de hoy, madre mía chicos Hoy nos espera un episodio bastante interesante, ya dijimos que en el anterior episodio Hoy tocamos muchísimas capturas y he leveleado, he leveleado a los dos Pokémon que capturamos anteriormente He leveleado a Rengi y he leveleado a Ruka, ¿vale? Vamos a verlo y vamos a hacer cambios, ¿vale? Los he puesto los cinco que supuestamente pueden entrar al equipo, pero solo podemos escoger tres Aquí estáis moviendo aquí a Rengi, ya estáis viendo que tiene muy buen ataque, tiene muy buena defensa especial Y la verdad que aguanta muy bien cualquier golpe Y tiene presa, tiene double edge, tiene pin missile, tiene ice beam O sea que yo creo que es que Rengi tiene que estar casi al 90% en el equipo este Snorlax Después tenemos aquí a Hitmontop, que estáis viendo ya el ataque que tiene Tiene la defensa también especial que tiene, pero es que es prácticamente... Es que es incluso hasta mejor que el señor Rengi, pero si os fijáis tiene mejor ataque Rengi Pero vamos a verlo, vamos a ver lo que tiene high jump kick, que ya tiene ahí staff a favor Tiene smilinsalt, que es estímulo, que no tiene staff, ¿no? Es solo... vale, me creía de tipo normal, no sé por qué se me ha venido Tiene pursuit, que si no recuerdo mal, era persecución y tiene guillotina Después tenemos aquí a Ale, que no sé si le he subido un nivel Que ya lo estáis viendo ahí, pero es que pronto será un Blastoise, chicos O sea que... Dani también tiene que estar en el equipo Simplemente por su fake out y por su match punch, que tiene prioridad Y Arce, que creo que va a ser el que se va a ir a la caja El que tampoco sé que se va a ir a la caja... no lo sé Creo que en principio voy a dejar a Ruka, ¿vale? Y creo que en principio voy a dejar a Ruka y voy a meter a Rengi, ¿ok? Creo que ahora mismo es lo mejor que puedo hacer Y si veo que, pues, no me hace mucha falta... bueno, no me hace... No me funciona bien ese Snorlax Pues lo quitaré y pondré, pues, a otro que capture Porque hoy viene episodio de capturas Eh... creo que en esta ciudad, si no recuerdo mal Tiene que darnos alguien la caña, creo que era en esta casa, ¿puede ser? Dime que sí, sí, ahí está, aquí nos dan la caña Así que nada, vamos a coger la caña, obviamente Si quiero pescar, me encanta pescar, me da la caña vieja Y podemos capturar prácticamente en esta ciudad, en Ciudad Scarmine Tengo 10 bolas, así que nada, vamos a ir directamente ya a capturar en este Voy a poner el dadito por aquí Tiramos dados y nos sale el número 5 de nuevo LOL, no me he dado... o sea, me he quedado un poco loco porque no cambiaba Y solo puedo utilizar 5 bolas, así que, pues, nada Se supone que tienen que salir a nivel bajo, así que... bueno Eso que nos llevamos, va, así que nada All Root y... vamos a ello A ver qué puede salir, por favor, algo interesante Vale, no quieren picar, perfecto De nuevo, All Root Venga, por favor, no quieren capturar... venga, hombre No tengo aquí todo el día para ustedes y necesito... vale Primer Pokémon, primer Pokémon ¿Qué puede ser? ¿Qué es? Ojo, Walrein Ojo, Walrein Voy a cambiar Dani era... uh, cuidado No creo que me mate de un... golpe Así que voy a ir con Dani Voy a hacer... eh... vale, Sketch Que no sé lo que es Pero bueno, vamos a ir con Thunder Wave Que se supone... bueno, que tenemos ahí... eso de que esté paralizado Así que nada, vamos con la primera Pokéball No creo que me mate de un golpe de un Sur, de un Hidro Bomba No creo que me mate, está a nivel 5, así que nada Uno... va a ser muy difícil Body Slam Vale, me quita 2 PS Tiene Body Slam Tiene golpe de cuerpo Que oigan... oiganme... oiganme bien Es muy interesante, chicos Uno... Tiene Break Break Que... es bastante interesante Una especie de tipo lucha Y ya como Walrein Tenga muy buen ataque físico Eh... mucho cuidado, eh Por favor, vente a mi equipo Uno, dos Dos Es que no puedo hacerle nada, tío Es que cualquier cosa lo mato Y... nadie quiere eso Y me quedan dos bolas por utilizar Y es que no puedo hacer nada, tío Es que me ha tocado un... un Pokémon... De tercera evolución muy temprano Con muy pocas bolas que utilizar Pero aún así... Es que va a ser muy difícil Es que no puedo hacer nada, tío Está muy bajo nivel Encima no tengo una... otra bola que utilizar Así que nada, última bola Y perdemos la oportunidad O no Walrein, captúrate, venga No seas tonto Vente a mi equipo Venga, hombre No quiero venirse a mi equipo Pues... nada Vamos, obviamente, a huir Ahí está Y voy a ir a comprar bolas Lo siento No he podido capturarlo No voy a hacerle nada Creo que cualquier ataque lo mataba Así que... bueno Eh... voy a comprar unas cuantas bolas Voy a comprar... Veinte Que ahora vienen dos rutas Así que voy a comprar veinte Un segundito Ahí está Compramos veinte Y salimos Voy a... voy a comprobar la cámara Dime que sí, compañera Dime que sí, hombre Que claro que sí que está grabando Así que nada Vamos directamente a capturar Hoy creo que voy a intentar entrar Al gimnasio Así que... pues nada Entramos en la ruta Y... Uy, 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 uy El dado Uy, 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 uy El dadito Vamos a tirar el dado Y ya está Lo tiramos Otra vez el cinco Tres veces el cinco What the fuck Pues nada Cinco Solo puedo utilizar cinco bolas Pues nada Entramos Primer Pokémon De la ruta Que es un... Charizard, lol Charizard, sí, tío Charizard, sí Eh... Estaba aquí la... Está la perra, está la perra Vamos con Ice Beam No debería hacerle nada Cometa, eh... Puño Cometa Vale, vamos con Ice Beam A ver, venga, hombre Cinco golpes encima No debería hacerle absolutamente nada Perfecto Otro Ice Beam Por favor, eh... No hagas crítico, Rengi Si no te quieres... Si te quieres ir a la caja Haz el crítico Pero yo creo que no te quieres ir a la caja Así que no hagas crítico Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vamos con Danny Vamos con Danny Que tengo Thunder Wave Por favor Vale, uh... No sé lo que es Supongo que será el Boroto Puede ser Oh, con Thunder Wave Ahí está Lo paralizamos Perfecto Si tiene pinta de el Boroto Así que... Vamos a la mochila Por favor, vente a mi equipo Charizard Tienes cinco bolas Por favor, Charizard Es que madre mía Charizard Uno Dos Charizard, compañero Eh... No quiero estar mucho tiempo contigo Por favor, Charizard Eres muy buen Pokémon, compañero Por favor, vente a mi equipo Veinte Uno Dos Vamos a ver Charizard Venga, voy a hablar contigo Seriamente, compañero Vente a mi equipo Vas a ser prácticamente De los titulares De los que van a estar ahí siempre He movido las cámaras Vale, lo siento Vas a estar en mi equipo Eres un Charizard No va a haber nadie Que te quite de mi equipo Así que... ¿Por qué no te vienes? Venga Tienes tres oportunidades De venirte Yo creo que Te lo puedes estar pensando Durante unos pequeños Tres turnitos Así que nada Tú te vienes Pasamos un buen día Y es por eso Por lo que te viene a mi equipo Lo hemos convencido Chicos Lo hemos convencido Este Charizard Así que se viene a nuestro equipo Capturamos a Charizard Madre mía Charizard 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 Voy a buscar mote Sí, obviamente Voy a ponerle mote Y vamos a buscar Un mote Y va a ser Obviamente Épico este mote Así que Increíble Pues se va a llamar Thomas Se va a llamar Thomas Que el chaval Pues últimamente Lo veo bastante activo Por el canal Lo veo bastante comentando En esta serie Parece que mola Es la primera vez Que lo veo comentar tanto Creo que alguna vez Ha comentado No lo conozco apenas Pero bueno Lo siento compañero Hay suscriptores Que los conozco más Y otros que los conozco menos Pero Thomas Más o menos si lo No lo conozco En plan de que he hablado con él Sino que lo veo Que comenta mucho Y es bastante activo Así que nada Un saludito para ti Y te llevas el mote De ese Charizard Así que Bueno Uy, uy, uy Madre mía Un segundito Voy a abrirle aquí la puerta Mientras salimos Un segundito chicos Vale chicos He hecho un pequeño corte Pero bueno Es que quería salir la perra Y bueno Así que nada Voy a ir antes de nada A dejar obviamente A Charizard Que no puedo dejarlo Aquí con nosotros Así que Venga Charizard compañero Te vienes al equipo Bueno antes de nada Vamos a ver Los ataques que tiene O sea que es un Charizard chicos Tiene Minriader Tiene Morning Sun Que se cura la Se cura Se cura con el Morning Sun Tiene Aproar Que creo que es Alboroto Y tiene Comet Punch O sea Ni tan mal Vamos a ver las estadísticas Obviamente antes de nada Quiero verlas también Tiene bastante neutro Bastante interesante Cuando se levelé Ya verás Ya veréis que se va a subir Bastante las estadísticas Así que Pues nada A ver como tengo A nuestro compañero Dani 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 compañera Cúrate un poquito Creo que es la primera cura Que utilizo Así que Perfecto Pues nada Vamos a la cueva de Iglet Que era donde estaba Quería dejar a Charizard Por si pasaba algo raro Y Y no podía utilizarlo Así que nada Vuelvo a poner El dado Por favor Que no me salga el 5 Y que me salga otro número Número 6 Vale Ok Vamos a ver lo que era El número 6 Que es Solo capturar Si el Pokémon Es un solo tipo Pues nada Compañeros Por favor Primer Pokémon Por favor Venga Compañeros Bueno El primer Pokémon De la ruta Que es Swallow Tipo volador O tipo volador normal Es que creo Swallow Aquí está Creo que sí Que es tipo volador Normal Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Tipos Normal volador Así que Swallow Compañeros Canes ¿Cómo que Canes Escape? Vale Ahora sí me he dejado ir Perfecto Vale Me ha paralizado Pero bueno Eso no es ningún tipo De problema Así que nada Primero Pokémon De la ruta Que es Swallow De nuevo Madre mía Swallow Swallow Compañeros Vale Perfecto Nada Seguimos Seguimos intentando La captura Por favor Alguien interesante Alguien que se quiera Venir a mi equipo Bastante facilito Y Primer Pokémon De la cueva de Iglet Vuelve Mira Swallow Te voy a meter un guantazo Te voy a meter un guantazo Vale Primer Pokémon Primer Pokémon Primer Pokémon ¿Qué pasa compañero? O sea ¿Por qué no me dejas en paz? Suelecito Vamos a andar un Bueno aquí Por favor Algo interesante Es interesante Es interesante Pero no podemos Capturarla Así que Vamos a conseguir Otra cosa Así que Fluffy 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 Creo que sí Fluffy sí Fluffy sí Fluffy Fluffy sí Fluffy Creo que sí Tipo Tipo Eléctrico Fluffy Si me mola Un ánfaros En el equipo Pues Vamos con Ice Beam No creo que lo mate Por favor No lo mates Rengi compañero Tiene muy poco ataque especial Perfecto Vale No puedo Obviamente no puedo paralizarlo Así que voy a tirarle a primer Pokeball Porque sí Porque puedo Porque soy el mejor Y se va a venir bien rapidito No se va a venir Vamos con Pin Missile Que se supone que le debería hacer muy No No por favor Ya está Ya está No hagas más golpe No hagas más Dos golpes Bien Lo dejamos en vida roja LOL Madre mía la suerte de este episodio chicos Increíble Por favor Fluffy vente a mi equipo Por favor Fluffy vente a mi equipo Uno Dos Tres Capturado No Ojo Ojo Cuidado Ojo Cuidado No Es que es increíble Es que es increíble ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué digo que lo he capturado? ¿Para qué digo que tengo suerte en el episodio? ¿Ha sido decirlo? Y la suerte se ha ido al garete Madre mía Vamos a coger la Pokeball Awakening Vale Pues nada Vamos a ir a curar obviamente Y vamos A entrar al SSI Vamos a capturar Ah bueno A capturar Vamos a combatir contra el rival Vamos a combatir contra Adri Y pues nada Increíble ese Fluffy En serio Para el siguiente episodio Obviamente Seguramente tenga lebeleado ya A Charizard Pero es que lo de ese Fluffy En serio Madre mía Me ha asustado la puerta Digo ¿Qué hace la puerta? Vale Si tengo el ticket Obviamente Y este LS Ojo Que aquí podemos capturar Ojo 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 Que aquí podemos capturar Ojo Que aquí podemos capturar Así que Obviamente No me lo voy a pensar dos veces ¿Eh? Vamos a poner aquí El monitor Vale Perfecto Aquí Tiramos Otra vez El 5 Tercera vez Que sale el 5 Chicos ¿En serio? Pues nada Vamos con Con un root Y a capturar Se ha dicho ¿Vale? Nada Que pone que no Bueno No quieren capturar ¿Vale? Venga por favor Vale Perfecto Primer Pokémon de la ruta Puede ser cualquier Pokémon Que es Gloom Ah Gloom no me mola tanto Pero bueno Aún así Vamos con la Pokéball Que se tiene que capturar No se captura Flamethrower Ojo 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 Gloom Vale Me quito un PS Vamos con Thunderwave Ahí está Perfecto Vamos con Otra bola Por favor Captúrate Gloom Sé rápido Sé eficaz Y ahí está Muy eficaz Muy rapidito Y nada Voy a poner aquí Perfecto Es que es muy rápido Este Este Esa bella personita Y Pues bueno Pues se va a llamar Se va a llamar Sunbricks Compañero Te llevas en el mote Y hoy no me voy a ir Sin combatir contra Adrie Así que Nada Vamos a ir Ahora mismo Directamente a combatir Bueno Voy a ir A dejar a este Pokémon Por si acaso Y nada Vamos a ir Súper rápido Que queda poco de episodio Y quiero combatir contra Adrie Así que Dejamos Esto por aquí Vamos a La caja de Bill Movemos Y metemos a Gloom O sea Ya se está poniendo Interesante Lo que viene siendo la caja Interesante lo que viene siendo El equipo O sea que Mucho cuidado Para los próximos episodios Que Que es que ya Me tiene que salir Algún tipo de legendario Muy interesante Para que lo meta En el equipo Así que nada Entramos al SSI Y Vamos directamente a la segunda planta No quiero entretenerme En ningún sitio Eh Así que Directamente voy a ir A la lucha contra Adrie Y Bueno Vamos a ver Vamos a ver Ups Ups Fallito Y Vamos a ir con Dani Que tengo Fake out Y Pues nada Adelante Adrie Que tal compañero Bongyu Ruben Siempre dice el Bongyu Da igual La El idioma Así que nada Por favor Adrie Ten compasión conmigo Vamos a ver que tiene Vamos a calmarnos un poquito Vale Rival Adrie Que tienes Tienes un Hirachi Empezamos Eh Guay guay Eh Vamos con fake out Aunque sea le quitamos algo Vamos a ver cuanto le quitamos Con match punch Quiero mirar a ver cuanto le quito El neutro Buah Swagger encima Swagger es con toneo Vale Para Por si no lo sabíais Bueno Supongo que si Pero hay algunos que Psycho Boss Ojo Vale Eh El especial attack baja Perfecto Pues Vamos con ice beam O sube Vale Baja 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 Me he asustado Porque no sabía si era su subida O baja Vale Es que no es muy efectivo Es que no le quito nada Vamos con pin misil Joder Si tenía que pin misil Madre mía Y no falle No falle Swagger No me lo creo No te ataques a ti mismo Rengi Rengi no te ataques a ti mismo Por favor Rengi compañero No te ataques a ti mismo Gracias Gracias Rengi Vale Pin misil tampoco le quito mucho Tío Este jirachi es un dolor de cabeza Encima hace solo dos ataques Vamos con ale Lich Leif Vale Perfecto Drena un poquito Pero bueno Vamos con poison Vamos con poison powder Poison Creo que no le afecta Vale Bueno si me ha Madre Vamos con Dani Vamos con Dani Ahí está Perfecto Vamos con Peck A ver cuanto le quito Le quito algo Es que me hace siempre El swagger Y madre mía Cuidado Cuidado No ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué hago yo con 13 jirachi? Dios Vale Ya está muerto Tío Pero Pero Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Y a ver que me saca ahora Una rotondex Me saca rotondex Y que me viene perfecto Ale Me viene perfecto Es que no puedo cambiar Es que no puedo cambiar Increíble tío Vamos con Peck A ver No le quito nada Es que me hace encima Curse Me hace maldición Y sube la maldita defensa Vamos con match punch Vamos con Bueno Bueno Vale Menos mal que me ataca por especial Curse Vale Perfecto Match punch Y muerto rotondex O no Pero vaya Creo que sí Creo que sí muere Sí Perfecto Dios ¿Qué dices? Ale tío Scyther Scyther Vamos con Rengie Bueno Cuidado eh Cuidado que voy a ir con Ice Beam Calma ahí Vale Vale Ice Beam debería de matarlo aún así Creo yo Debería de matarlo Scyther muere Es súper eficaz Por favor No muere No me la voy a jugar Secret Menos mal que no me la he jugado Menos mal que no me la he jugado Perfecto Scyther muere Y último Pokémon Por favor Dime que vale es tu último Pokémon Cigar de Pero que Que tiene Adry Que tiene hoy Que ha Pero que le pasa Cigar de 10% encima Vamos con Ice Beam A ver que me hace Por favor Por favor Rengie aguántalo Lo tienes que aguantar Vale Sí Perfecto Ice Beam Debería de cargarlo Es por 4 Es por 4 Muerto Bien Cigar de Muerto Dios Por fin Fuera Adry Tío Increíble Pues nada Hitmonto se viene al equipo Obviamente Vale sí Que me va a dar corte Que te calles Oh Dios Chicos Hemos perdido a Ale Tío Iba a ser Blastoise Tío Es que ha sido crítico Es que encima Ha sido crítico Bueno chicos Espero que haya encantado Este episodio No puede hacer nada Me ha hecho un criticazo Ahí Creo que aún así lo aguantaba Creo que sin el crítico Lo aguantaba Así que Espero que haya encantado Este episodio Sabéis que podéis apoyarlo Con un like También podéis apoyarlo Con un comentario Para saber que os ha parecido Este episodio Y si queréis llevaros motes En el siguiente Videito Si capturamos En el siguiente Pokémon Y ya sabéis que Para los motes Tenéis que comentar Algo que os haya gustado Sobre el vídeo Así que Nada más chicos Ya sabéis que podéis apoyar Con un like Voy a dejar un comentario Aquí abajo Podéis suscribiros Si no lo estáis Podéis seguirme Por mis redes sociales Que las tres todas En la descripción Y creo que también Podéis seguirme por la calle Es que no estoy seguro De eso Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós